Personalmente he capturado seis veces respecto a las sustancias psicoactivas que hay aquí en el sector. Inmediatamente nosotros encontramos una situación que se sale de nuestras manos como el consumo especialmente, ellos vienen de inmediato. Muchas veces no había ni necesidad de llamar, siempre he dicho, parece. Muchas cámaras y todo eso se han implementado y eso ha servido mucho y con eso se han podido trabajar mucho con ellos también. Esto aquí por el calle, cualquier pelea que se haga de una de ellas a la policía le llega ahí.